¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía, si tú en mi mente y en mi alma aún estás? ¡Ay, ay, ay! ¡No, hombre, qué chulada! Los éxitos de Loyonics, palabras tristes, rosas blancas. Y te amo, aunque presente no esté en tu cuerpo, te siento fiel. En la estación, me encanta cómo empieza la canción, la de la estación, porque tic, 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 algo así. Él es el compositor de los éxitos de los Loyonics, mi gente bonita, ni tu amigo ni tu amante, dime con quién, enamorado. ¿Cómo surgen esos grandes éxitos? ¿A qué edad nos empieza a componer nuestro amigo Javier Santos? Que son éxitos que ya van a quedar para muchos años. Bueno, es que inicialmente yo inicié como compositor en mi pueblo. Río Grande, Oaxaca, donde escribía canciones para grupos locales, no tan locales. Ya me habían grabado anteriormente José Barretti y el grupo Miramar y los Costeños del Pacífico, otro grupo de renombre, originarios de mi pueblo. Y yo dije, pues, creo tener algo, voy a la Ciudad de México a tocar puertas. Fui con la ilusión de que escucharan mis canciones algunos artistas y tener una respuesta favorable y unas posibles grabaciones. Sin embargo, fue completamente todo lo contrario. Mucho, muy difícil, más cuando eres provinciano, cuando vas desconociendo todo y llegas a una ciudad tan enorme, donde a veces hasta los mismos paisanos te niegan la posada o te dicen tres días, tienes que ahuecar el ala porque aquí hay gastos de agua, luz y comida. Ya anduve por ahí rebotando, pero dos años, ya casi a punto de abandonar, de tirar la toalla, de tanto insistir en editoras de casas discográficas, donde me decían, pues, mejor dedícate a otra cosa, dedícate a pescar ahí en tu pueblo, a labrar la tierra. Ahora, este, no vemos que tengas dentro de la música un futuro, un porvenir, no. Estás muy limitado musicalmente. Tus canciones son demasiado sencillas. Y casi me la creo, ¿no? Porque yo dije, híjole, qué complicado es el medio. No esperaba que fuera así. Pero bueno, de regreso de México a mi pueblo, tenía yo que pasar por Acapulco. Y en aquel tiempo, un grupo acapulqueño estaba sonando fuerte con un tema que se llama Soy Yo, de mi brother, que en gloria esté, el maestro Candelario Macedo. Pasé a ver a estos muchachos a una oficina que tenían en la colonia Hogar Moderno, calle 10. Y ahí me atendió Bruno Aibar, el bajista. De los Yonix. Yoni Aibar, el baterista, y José Manuel Zamacona, donde le mostré dos de mis canciones. ¿Cuáles? Justamente fue Palabras Tristes y otra que se llama Por Piedad Regresa. Al escucharla, que las grabaron en un casetito, que es una grabadora, dice, ¿no las puedes dejar? Le digo, por supuesto. Dice, me gusta tu onda. Así dijo Yoni. Es la primera vez que yo escuchaba que alguien, al escuchar mis canciones, dijo, me gusta tu onda. Déjala. Dice, desafortunadamente, ya tenemos las 10 canciones que vamos a grabar la próxima semana. Nos vamos a Jepulco a grabar, ya las tenemos. Pero déjanoslas. Digo, ¿qué? Pues ahí quédatelas. Yo continué mi viaje a mi pueblo. Pasó un mes, yo ya había olvidado lo de las canciones y el detalle ese que tuve con los Yonix. Y estaba yo acostado en la noche en la hamaca del patio de mi humilde choza, que me prestó la vida, ahí en mi pueblo. Y estaba escuchando de una estación de México que se llama Radio Variedades, que dirigía en aquel tiempo Elías Cervantes, estaba director, y el locutor, el conductor, de un programa de 10 de la noche a las 12, que se llama Rubén López Córdoba. Hace poco conocí al señor Toya Vive. Estaba hablándote del 1980, una noche como de febrero, así. Era las 10 y media, estaba yo quedando media dormido, cuando hice el conductor Rubén López Córdoba. Este es un estreno del grupo acapulqueño Los Yonix, el tema Palabras Tristes del compositor Javier Santos. Ay, 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 ahí está, entra la recompensa. Después de los desprecios, los desaires que le hicieron en la ciudad, ahí le abren las puertas los Yonix con esta gran canción, oiga. Sí, definitivamente, cuando empezó la intro, yo dije, indudablemente es mi canción. No entiendo cómo fue que, que si ya estaban los 10 temas elegidos, han de haber sacado alguna y metieron la mía, y que sea corte promocional. Y que haya sido corte, corte. Terminó la canción, yo me puse a llorar, yo dije, valió la pena el sacrificio, el esfuerzo. Todo lo que vivía en la Ciudad de México, las afrentas, los desprecios, valió la pena. Ante todo eso, se quedaba corto todo el sufrimiento, el desengaño que me hicieron pasar, y yo dije, valió la pena. Pasó una hora y yo no conciliaba el sueño, dije... No, pues, ¿yo no hubiera dormido en toda la noche y en todos los días? No, no dormí porque yo dije, no soñé. Seguramente voy a estar toda la noche y en la madrugada, antes de que se pierda la señal, porque a las 7 de la mañana ya se perdía la señal. Y como a las 5 de la mañana la volvieron a pasar, lo dije, indudablemente es mi canción. Gracias, Dios mío, y gracias mamá, porque es una canción hecha a mi madre. ¿Cuál es la...? Es la canción que escribió mi madre, Palabras Tristes. ¿Esta canción está dirigida a su mamá entonces? Sí, a mi mamá recién fallecida. ¿Cuánto tiempo había fallecido? En 1968 falleció mi mamá, yo la escribí ese año. ¿Qué edad tenía usted en aquel entonces? 12, 14 años. A los 12, 13 años escribió la canción, la de Palabras. Sí, efectivamente. Palabras Tristes entonces. Y entonces, este, a otro día fui a conseguir una grabadora prestada y nunca sé, yo dije, en cuanto empiece la señal en la noche, voy a grabar. Y sí, efectivamente, a la misma hora, como 10 y cuarto, volvieron a pasar la canción, dijeron exactamente lo mismo. Estaban programando un tema novedoso del grupo acapulqueño, Los Yonis, Palabras Tristes, de Javier Santos. Respetaron el nombre del autor en su totalidad. Yo dije, yo quiero que salga rápido el corte, el 45, el disco 45, que es una perforación enorme en el centro, para irlo a comprar en donde sea, a Puerto Escondido o a Pinotepa. Tardó como unos 20 días en llegar, el disco que fui a comprar como 5. Pero yo escuchaba todos los días y lo mostraba a algunos vecinos. Y algunos familiares me decían, es que no eres tú. Ajá, sí, sí, sí. Seguramente no has de ser tú. Entonces, pues yo dije, tienes razón, ¿no? Entonces, aquí me vivían con mi guitarrita en la banqueta de la casa, o en la carretera, o en el río, en el mar, Roca Blanca. Algunas personas decían, está loco porque habla solo. Pero es parte del oficio, es parte de que fluyeran las ideas, fluyeran las tonadas. Y bueno, gracias a Dios, a partir de esa canción, vienen más éxitos, cuéntenos. Vienen muchas de la mano, muchas canciones. Me volví prácticamente el compositor de cabecera de los Yonix, que grababan 4 o 5 canciones por disco. Y vinieron de la mano canciones como Rosas Blancas, y Te Amo, en la estación, ni tu amigo ni tu amante, Te Quiero Cada Día Más, Por Piedad Regresa, Enamorado, Dime Con Quién. Bueno, y tantas y tantas canciones, que fueron más de 40 que me grabaron en su época, la mejor época de los Yonix, a quienes les mando un cordial saludo a todos ellos. Mi sueño, mi sueño es verlos juntos nuevamente en el escenario, así como yo los conocí, a los hermanos Aibar, mi hermanito en la fe, José Manuel Zamacona, cantando siempre. Me gustaría verlos juntos, ¿verdad? Es el sueño que yo tengo de que las rencillas... Que se vuelva a integrar el grupo original, como era, como los conoció usted, los que le abrieron las puertas, porque cada quien vio ese gran talento en usted, y hoy en día usted quiere que ellos vuelvan a conmigo. Sí, es mi sueño que se unan, se integren nuevamente y nos den esos maravillosos conciertos que nos tenía acostumbrados. Pues de una vez vamos a pedir el deseo de los Bukis también. De los Bukis. Hay proyectos por ahí, hay proyectos por ahí de que se reencuentren. Que se reencuentren. Los Bukis, los Yonix, y bueno, no sé cuándo, los Broncos. Broncos, todos, todos. Todos, todos. Todos vamos a vivir en paz. Oiga, ¿vive bien hoy en día Javier Santos, a gusto, tranquilamente, económicamente, con todos esos monstruos de canciones que escribió? ¿Cómo vive un compositor exitoso? Bueno, yo he sido bendecido por la música, por mis sencillas canciones que desde hace 40 años cada peso que ha entrado en mi bolsa o en mi cuenta ha sido generado por la música, por mis canciones, que ya suman más de 250 grabaciones con más de 100 artistas que me han regalado la oportunidad de grabarlas. Y bueno, yo he agradecido con todos ellos. Canciones que se escuchan desde Canadá hasta la Patagonia de Chile, lugares a los que asisto frecuentemente cada año, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, porque mis canciones allá también han sido regrabadas por artistas de renombre. Y es una bendición de que tener un buen número de canciones que el público ya ha hecho éxitos y que perduran en el corazón de la gente romántica, porque mis canciones son románticas 100% y eso es lo importante, creo yo, el secreto que tienen ellas de permanecer, que no se les ve ninguna arruga, ningún síntoma de envejecimiento. Sigue como si fueran escritos ayer. Exactamente. Yo creo que las canciones románticas, las canciones de amor, no tienen fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el amor, ¿cuándo se va a acabar? Y son canciones hechas con el corazón, ¿no? Ahorita ya han cambiado mucho las cosas, ahorita escribe uno para ganar dinero, para hacerse famoso, y escribimos por moda. Si este género está de moda, pues yo como compositor voy a escribir esto que vende, ¿no? Yo soy un compositor a la antigüita, que cree en el romanticismo, que escribe canciones sencillas, pero hechas con el corazón. No, y al final de cuentas, pienso yo que el escritor debe de emplear un lenguaje en sus canciones, que la gente lo entienda, no para que se entienda él mismo. Efectivamente, muy sencillo, pocas metáforas a veces, y el oficio te va dando un poco de experiencia, porque escribo ya un poquito de metáfora en las canciones, ya no tan sencillas como antes, pero es la misma exigencia que te da el oficio, y bueno, lo disfruto. Ahorita justamente por esto de la pandemia, yo tuve un receso de siete años, dejé de escribir, dejé de promoverme, porque vi muchas, muchas situaciones desagradables en el medio. Al autor ya le piden coautoría, ya le piden, dame un porcentaje de la canción para colocarla. Y de las realías. Si no, no la grabo, las realías se dividen. Es una mafia que se ha creado ya con los compositores. Desafortunadamente, y me alejé un poco, pero estoy retomando nuevamente la escritura con coautores, con mis coautoras, estamos escribiendo cosas interesantes, ya tenemos grabaciones importantes que estamos esperando los artistas, los intérpretes, que reinicie nuevamente el oficio de la música, como estaba antes, para sacar ese tipo de sorpresas que tenemos para nuestro público, para nuestra gente. Pues muchas gracias, señor Javier Santos, con esta bonita plática, sus redes sociales para toda esa, porque toda la gente que nos va a ver, ¡ah, guau! Él escribió esta canción, él escribió esta otra, no, 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 no. Díganles, ¿dónde nos pueden contactar para tener un contacto más? Facebook, Javier Santos, Facebook, XS, Instagram, igualmente Javier Santos, oficial, y nada más, no, próximamente vamos a ampliarnos un poquito más, en tan pronto tengamos noticias de mis nuevas canciones que están por salir, vamos a ampliar el círculo de las redes, para estar más en contacto con esta gente, a quien agradezco infinitamente el apoyo brindado, a mis canciones, aunque no me conozcan, yo les agradezco siempre con toda el alma. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.